Una vez más estamos en este segmento llamado Teatro Federal y en esta oportunidad nos vamos al sur, nos vamos a la provincia de Santa Cruz, más precisamente al Calafate, a El Calafate, y ahí nos está esperando Fernanda López López, que es docente, actriz y gestora cultural. ¿Cómo estás? Muchas gracias Juan Manuel por el contacto. Bueno, ¿cómo estoy acá? Los oyentes no lo ven, pero lo vamos a describir. A través de mi ventana está todo blanco, está cayendo una gran nevada en el día de hoy, así que bueno, hoy toca estar adentro. Un placer que podamos compartir y qué lindo, qué lindo la nieve y disfrutarlo ahí un rato, parte de los paisajes de este país, así como el teatro, el teatro de este país. Estimada, quiero empezar por tus orígenes, ¿dónde está la chispa, la chispa artística, la chispa del teatro ahí en Mendoza? ¿Cuáles fueron esos comienzos de niña, de adolescente, más de la primera juventud, vamos a llamarle? ¿Cuándo empezó el teatro? Bueno, mirá, yo creo que la chispa la encendió mi abuela, porque ella siempre me llevó al teatro desde muy pequeña, así que bueno, era plan con mi abuela todos los fines de semana, si había algo donde ir a ver o ir a disfrutar, no solo teatro, sino también música. Ella me llevaba de la mano y ahí, yo creo que ahí empezó todo. Y después, desde muy pequeña, ya en Mendoza, también asistiendo a talleres de formación, distintos talleres hice en el transcurso de mi niñez y adolescencia. Y ya después enganché con los talleres del preuniversitario y ya después entré a la universidad. Y en paralelo, en esta formación de talleres, me sumé a un grupo independiente que se llama en Mendoza La Libélula. Hice mis primeros pasitos y después me fui comprometiendo más y más con el grupo y bueno, terminé siendo del elenco de adultos. Y bueno, ellos me enseñaron gran parte de esta hermosa actividad que en realidad es un oficio, ¿no? Entonces, yo creo que el oficio lo adquirí ahí con mis maestros de La Libélula. Que son muchos. Está, bueno, Claudio Martínez, Sergio Martínez, Adriana Gigena, Fernando Mancuso, Aníbal Villa, Sandrita Vigiani, Maritita Cortés. Uf, grandes actores y actrices de Mendoza. Hermoso, hermoso e intenso ese recorrido. Y bueno, también me gustaría saber cuál fue esa, si lo tenés presente, por supuesto, esa obra tal vez que te haya deslumbrado, que te haya, más allá de la chispa, ¿no? Que te haya hecho decidir elegir el teatro. Es decir, esto es lo mío, más allá de tus maestros y los hacedores. Si hay alguna obra en particular, si tal vez fue el momento, no sé, por ejemplo, en tu primera obra como hacedora, no sé en qué parte puntual empezaste, si en escena propiamente, con la técnica, contame eso. Recuerdo una obra que fue maravillosa, que estaba de gira por Mendoza, yo era adolescente. No recuerdo bien el título, no sé si era el Arca de Noé, algo parecido, la escenografía era un barco. Y bueno, y relataba toda la historia, esa vivencia bíblica del Arca de Noé, todo ese pasaje. Y fue maravilloso porque había, recuerdo que había como trucos escénicos que me deslumbraban. Y bueno, ahí yo confirmé que quería estudiar. Y ahí empecé a estudiar teatro. Y después una obra en la que participé y realmente reconfirmé que esto era lo mío y que, bueno, me maravillé del quehacer teatral. Fue la primera obra de adultos que hice con la libélula, que me convocaron para hacer Rojos, Globos, Rojos, de Pavlovsky, con un gran actor mendocino, Guillermo Troncoso. Bueno, y esa experiencia, ese proceso creativo fue maravilloso. Y ahí, bueno, reconfirme que sí, que era lo mío y que lo iba a dar todo por el teatro. Así que, bueno, entré a la universidad y cursé en Mendoza, cursé la licenciatura en arte dramático y posterior cursé el profesorado de arte dramático. No, se llama, el título es profesorado de grado universitario en teatro. Así que, bueno, entonces lo que había pensado en un momento, que iba a ser solo como, digamos, la faceta actoral del teatro, bueno, también me involucré y me sumé a esta otra, a lo pedagógico, ¿no? Al arte de enseñar teatro, que también lo fui descubriendo en ese entonces y que me maravilló y que hoy por hoy lo sigo haciendo y estoy súper comprometida en ese aspecto teatral también. Contame cómo llegás al Calafate, porque ahí, me imagino, hay todo un cambio importante desde lo geográfico hasta lo que puede pasar en la misma ciudad, digamos, culturalmente hablando y demás. Bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Uno por ahí proyecta algo o se imagina que va a suceder otra cosa allá en la juventud y después la vida de ir por otros caminos. Bueno, en Mendoza conocí a mi pareja, que es mi actual pareja, y el amante de la montaña. Yo de chica también salí mucho con mi papá, él también puso como ese granito, esa chispa, como vos dijiste al principio, del amor por la montaña. Salimos mucho tiempo, acampamos por muchos lados en la ciudad de Mendoza, caminamos muchos cerros. Y bueno, conocí a Carlos, que también amante de la montaña, un apasionado. Y entonces en un momento vino acá al Chaltén, a intentar los cerros del Chaltén, el Fitzroy y el Torre, el Cerro Torre. Y entonces en esas venidas lo acompañé. Y bueno, el lugar es maravilloso, me enamoré del Chaltén. Y vinimos dos años seguidos, dos temporadas, dos veranos seguidos. Y al tercer verano a él le proponen laburo acá en el Calafate. Así que hicimos temporada de laburo en el Glaciar Perito Moreno. Él, yo no. Y ya después decidimos quedarnos, porque nos encantó el lugar, nos enamoramos de esta geografía, como vos decís. Y bueno, decidimos hacer camino por aquí. Así que con mucho pesar me despedí de la libérula, de ese grupo independiente que me había dado mucho. Y llegamos acá al Calafate, ya con nuestra primera hija, con Lara de cuatro años. Y bueno, me contacté con las personas que estaban haciendo teatro acá. Y había un pequeño grupo dirigido por Graciela Voz. Empecé como ahí a hacer un primer acercamiento. Después, bueno, ese grupo no prosperó. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Porque no había otra cosa, no había otro grupo. Bueno, vamos a intentar armar algo. Y así fue que encontré en una escuela que me cedieron un espacio, a la cual estoy súper agradecida, el Uppsala College, que me dio un espacio para ensayar. Hice una convocatoria y aparecieron tres mujeres. Tres mujeres que me presenté. Dije, bueno, ¿cuál era mi experiencia? Y bueno, que si querían sumarse, hacíamos como un acercamiento al código teatral y veíamos qué podía suceder. Eso fue en el 2016. Y hoy, 2023, esas tres personas siguen siendo parte del grupo y el grupo ha crecido muchísimo. Y ese año también comenzamos con un pequeño taller para niños, que en el 2016, que también fue creciendo, fue creciendo. Después pasamos a otros espacios, como un jardín, porque no había teatros en el Calafate. Fuimos a un jardín. Después se abrió el centro cultural acá en Calafate, que también nos dieron el espacio y fueron muy generosos con nosotros. Y bueno, estuvimos ahí funcionando. El grupo fue creciendo. Los grupos de talleres se multiplicaron. Ahora hay seis talleres de niños. Entre niños, adolescentes y adultos son siete talleres. Perdón, siete contando el de adultos. O sea, siete grupos de personas distintas. También con una coordinación que creció. Porque, bueno, ahí se sumó Andrea Landaguru, que también es actriz. Y después se fueron sumando, hoy somos cinco. Cinco personas a cargo de los talleres de Libélula. Si me permitís los nombro. Yo, Sara Campos Estil, Luciano Rojas, Ruth Bonshay y Lorena Acuña. Más Andrea Landaguru y yo como profesora, como coordinación del espacio. Así que creció un montón. Tuvimos ahí hasta el 2000, 2020. Que, bueno, a ese año inauguramos en plena pandemia nuestra sala, nuestra propia sala. Y, bueno, desde entonces estamos funcionando ahí. Y con un nuevo objetivo de, bueno, sostener un espacio independiente en la Patagonia. Que, bueno, no es poco, ¿no? Excelente, excelente todo eso que nos compartís. Y, bueno, ahí me gustaría saber, digamos, la sala que a todo esto el nombre es, el nombre de la sala. La sala se llama, igual que el grupo, es Sala Libélula Sur Teatro. O sea que la libélula nunca la dejaste, te la llevaste con vos. Tal cual, en su momento, cuando estábamos, bueno, año, no recuerdo bien, pero 2016, 2017, bueno, éramos el grupo de teatro, el grupo de teatro y no teníamos un nombre. Bueno, entonces nos sentamos con las que éramos parte en ese entonces y dijimos, bueno, busquemos un nombre. Y tirábamos algunos nombres y demás. Y yo lo que compartí en ese momento es que casi todo lo que sabía, bueno, era lo que había aprendido en la universidad, pero del oficio, lo sé por lo que te comenté al principio de mis grandes maestros de la libélula. Entonces que yo sentía un poco que tenía que ver, que era mi anhelo o mi deseo que el nombre tuviera algo que ver con eso. Y ahí entré conversando con las chicas, bueno, entonces, libélula sur, porque es la libélula del sur. Y bueno, y así nació el nombre, a todos les gustó y así quedó. Sí, es un poco un homenaje a todo lo que, a esa chispa, vuelvo a usar tus palabras, a esa chispa que se encendió allá en Mendoza y que ahora está acá, muy al sur. Contame ya, digamos, hablando del teatro propiamente, del Calafate, de la zona, de la provincia, si hay así grupos, como esos grupos que sabía ver ya de los 80 y demás, si alguno se mantiene, por ejemplo, o si hay como más bien elencos concertados, si hay ya a esta altura en el medio a la par de ustedes, por ejemplo, en el Calafate también, si hay otras salas. Contame un poquito de eso. Como te dije, cuando llegué al Calafate, supe de que había habido, años anteriores, un grupo dirigido por Graciela Bosch, con gran trayectoria, había participado en festivales y demás, pero en el momento que yo llegué, bueno, Graciela estaba, digamos, abocada a otros trabajos y el grupo no estaba funcionando. Entonces, bueno, se creó este grupo de la libélula por muchos años. No, perdón, miento. Había un grupo también de teatro comunitario que duró varios, o sea, que estuvo en funcionamiento un montón de tiempo, pero bueno, actualmente ya no está activo. Y por mucho tiempo, digamos, lo único que las obras que se veían eran de la libélula, de la libélula de Sur, perdón. Pero con el correr del tiempo fueron apareciendo también otros grupos, grupos conformados en sí mismos y otras propuestas de teatro concertado. Hoy por hoy somos varios los proyectos que están en simultáneo y con orgullo, ¿no?, pensar que la actividad ha crecido en la localidad. Y creo que eso mismo también ha pasado en los otros pueblos de Santa Cruz. Si bien hay una gran trayectoria teatral en Río Gallegos, en Comandante Luis Piedra Buena, Taleta Olivia, que es bien al norte de la provincia, esto se fue como afianzando, consolidando, y hemos hecho red por estos últimos 10 años. Todos los grupos de la provincia nos conocemos, tenemos vínculo, tenemos diálogo, tenemos muy buena onda entre nosotros, trabajamos cooperativamente, solidariamente, nos pasamos la información, tratamos de viajar hacia las otras localidades y recibir al mismo tiempo, con lo que cuesta y con lo que, digamos, con la logística que lleva. Viajar acá en Patagonia, para darte una idea, nosotros el pueblo más cercano lo tenemos a más de 200 kilómetros. Entonces, salir con una propuesta es complejo. Entonces, bueno, nos ayudamos, nos acompañamos en esa ardua tarea de llevar el arte hacia otras localidades. Yo creo que mucho tiene que ver el gran trabajo que ha hecho el INT en la provincia. La representante, mucho tiempo estuvo a cargo de Verónica Olarieta, ahora está en manos de Aluén Seguel. Creo que han hecho, bueno, y la secretaria del INT, Enelio Ortiz, que hacen un trabajo impecable, muy arduo, porque te digo, la fotografía es compleja y entonces ir a cada localidad implica todo un viaje, una logística y lo han hecho de maravilla. Yo creo que eso nos ha unido, nos ha contactado, nos ha involucrado y todo lo que han hecho las chicas, bueno, hoy tiene su reflejo, su fruto. La actividad en Santa Cruz hoy crece y en un clima súper lindo, que yo creo que no es menor. Contame, ya que nombraste al INT, que está presente en todas las provincias, sobre todo también después de la Ley Nacional del Teatro, que hay como una movida bastante importante, que se ha sostenido y seguramente por eso se ha sostenido porque todos los teatreros de alguna manera han querido que sea así. Y contame si a nivel provincial, a nivel municipios de las diferentes localidades también de la provincia, se interesan, aportan, están presentes con políticas culturales o aportes de diferente tipo para las diferentes actividades que hacen o falta un poco más o tal vez es, no sé si es nulo, pero es poco esa presencia. Bueno, antes de hablar de los municipios y de provincia, me gustaría recalcar el perfil federal que tiene el Instituto Nacional del Teatro, que gracias a eso, la parte fuerte de la Ley del Teatro Nacional tiene que ver con eso, que es federal. Y por eso hoy estamos acá, yo en Santa Cruz y vos en Córdoba, hablando de teatro. Yo creo que si eso no existiera sería muy difícil hoy por hoy sostener esta actividad en territorios tan hostiles o tan alejados de lo que sucede, de que el teatro por ahí se piensa solo en Buenos Aires o ese ideal, como de que el arte sucede en Buenos Aires. Yo creo que eso se empieza a trabajar muy finito desde hace mucho tiempo, con la ley se concreta y hoy por hoy lo podemos, digamos, dar fe de esa federalización del arte, porque justamente esto que estamos haciendo lo confirma, ¿no? Así que creo que ese aspecto de la ley y como vos decís, de sostenerlo, digamos, con garras en cada rincón de nuestro territorio, bueno, habla de que tiene que seguir existiendo, de que tenemos que seguir apoyando esta ley y bueno, trabajando para que crezca el teatro federal, ¿no? Con respecto a tu pregunta, bueno, sí, la verdad que sentimos, acá en Calafate, sentimos el apoyo municipal, digamos, las puertas están abiertas, tenemos un diálogo fluido con el personal del municipio y ante alguna necesidad, golpeamos la puerta y siempre tenemos, no, una charla al respecto, el momento, un vení, sentate, contame por dónde andan, qué están haciendo y de alguna forma el apoyo está. A lo mejor no es siempre el que uno quisiera, pero dentro de las posibilidades del municipio, el acompañamiento está desde siempre, ¿no? Desde allá, desde el 2015 que arrancamos, hasta hoy, con los diferentes momentos que hemos tenido en el grupo. Imagínate que cuando empezamos con el tema de la obra, bueno, fue un gran momento para sentarnos a hablar con el municipio y siempre tuvimos una respuesta favorable y un acompañamiento. Y a nivel provincial, debo decir lo mismo, la verdad que las veces que hemos, nos hemos contactado nosotros como grupo, hemos tenido respuesta. Ahora, ¿se puede mejorar? ¿Se pueden implementar mayores acciones, digamos, de perfil político, donde instalen, donde motiven, donde acompañen, donde estimulen la actividad teatral y artística en general? Sí, creo que sí, que se puede hacer mucho más. Pero bueno, presencia hay, acompañamiento hay, y bueno, nosotros aportamos desde nuestro espacio. A ver, una de, para contarte algo que hicimos hace poco, yo integro también la red Dramatiza, no sé si la conocés, está presente también en todo el territorio nacional, que es una red independiente de profesores de teatro. Y bueno, y entonces hicimos ahora, el mes pasado, logramos hacer el primer encuentro provincial de profesores de teatro en Río Gallegos. Y acercamos al Consejo de Educación nuestra propuesta de mejora, digamos, respecto al profesor de teatro en el sistema público, en el sistema oficial. Yo creo que desde ahí es la articulación y la forma de empezar a que se generen estas políticas de acción artística, ¿no? Es como un ida y vuelta, ¿no? Proponemos nosotros desde nuestro hacer y desde nuestra, desde las aulas en este caso, y bueno, y debería haber una apertura y una escucha y una acción que devuelva a esta necesidad. Yo creo que esa es la forma, ¿no? Trabajar un ida y vuelta con Estado y privado o Estado y sociedad. No creo en que el Estado tenga que darte todo, sí creo que tiene que haber un trabajo en conjunto. Entonces, desde ese lado, desde ese perfil, las propuestas. Y creo que en alguna medida nosotros o desde mi experiencia personal con Nivelula Sur y ahora con Dramatiza y demás, hay como pequeños pasitos dados. Así que bueno, ahí, en movimiento. Yo creo que hay que estar en movimiento y no bajar los brazos. Interesante todo esto que nos vas compartiendo, estimada Fernanda. Y bueno, para finalizar esta charla, me gustaría saber si acaso hay lo que podríamos decir un teatro de Santa Cruz. Si hay un teatro de la provincia, si hay algo o algunos elementos que lo representan y que hayan ido trabajando teatralmente hablando, ¿no? Si es que hay o están en la búsqueda. Yo creo que sí, hay un teatro santacruceño, hay un teatro con identidad propia en construcción, pero con una construcción efervescente, vamos a ponerle, con mucha potencia. Mira, sin ir más lejos, las últimas obras ganadoras de los selectivos provinciales todas tienen que ver con historias propias, con historias de contar nuestro pasado, nuestro presente, nuestra realidad, nuestra geografía, lo que somos. Y eso, ese es el teatro santacruceño. Y por ejemplo, otro dato que te suma a esto de que está en construcción y en una construcción activa, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo un trayecto formativo en la región patagónica, no solo Santa Cruz, en la región patagonia es una propuesta que sale desde el INT, pero que tiene que ver con pensar la juventud o las juventudes patagónicas. Entonces, estamos todos los que trabajamos con adolescencias en un trayecto formativo súper interesante que tiene que ver con la política, la democracia y la producción artística, enfocados solo con el foco o la lupa puesta en las adolescencias de hoy. Porque no es la misma una adolescencia cordobesa que una adolescencia santacruceña. Entonces, también nos estamos pensando desde ese lugar. Así que bueno, en crecimiento y sí, yo creo con un sí mayúscula que sí hay un teatro santacruceño. Sí, con mucha fuerza y con esto de entendernos lo que somos y que podemos hacer nuestro propio teatro también. estimadísima Fernanda López López, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido hablando de tu recorrido, del recorrido del teatro provincial y demás y bueno, ojalá te toque venir en alguna fiesta provincial del teatro en alguna cuestión si te toca venir por Córdoba Capital con muchísimo gusto más que invitada ahí al estudio de la radio de la UTN para seguir conversando de esto que nos apasiona. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos por el espacio, por el interés, por llevar la voz de Santa Cruz a la radio y que se difunda todo lo que está pasando por acá y sí, ojalá que los caminos del teatro nos crucen en algún momento y sigamos contándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!